Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este primer unboxing del 2021 y les presento el Ulefone Armor 9E Así que sin más triángulos, vamos con el primer unboxing del 2021 Vamos allá Muy bien, vamos a empezar a abrir de esta forma Aquí lo primero que encontramos es el dispositivo Uy, qué pesado Se nota que se va a comportar muy macizo para uso rudo Vamos a dejar a un lado y vamos a ver qué cosas tienen en esta caja Primero, lo primero, nos encontramos con este pedazo de cartón Donde atrás está la herramienta extractora ¿Qué más tenemos por aquí? Esta caja de cartón Ah, mira Lo que tenemos aquí es una lámina protectora para la pantalla del teléfono Que lo vamos a sacar de inmediato Ahí está Esta es la mica protectora para colocar en la pantalla principal del smartphone Tenemos también el manual de instrucciones Tenemos aquí el manual multifuncional Tenemos también la tarjeta de garantía Oye, ¿cuántos papeles hay aquí? El último es la instrucción de la carga rápida Siguiendo con el unboxing tenemos dos accesorios más Nos encontramos con este cablecito rojo Que en este caso es una entrada USB y USB tipo C Que ojo, el USB tipo C es muy diferente Se notan que es un poquito más ancha Tenemos también aquí un adaptador de entrada USB grande a USB tipo C También tenemos otro adaptador que en esta vez es micro USB a USB tipo C Y también nos encontramos con esta correita para colocarlas en el teléfono Y por último tenemos el enchufe que en este caso es de 5 volts y 2.0 amperios Entonces se supone que este vendría siendo la carga rápida del teléfono Bueno, es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es esta Vamos a sacar los plásticos Por aquí Y este por acá Aquí tenemos en Gloria y Majestad el teléfono Ulefone Armor 9E Como podrán ver en la parte trasera se destaca principalmente el tema de las cámaras Tienen cuatro cámaras en este teléfono Una de ellas tiene 64 megapíxeles de cámaras Aquí en la parte de abajo se puede colocar la correa que mostramos anteriormente Y en la parte de abajo nos encontramos con la entrada USB tipo C En este costado nos encontramos con el botón de encendido y apagado Y también esta bandejita Que como podrán ver es una bandeja para colocar a la tarjeta de memoria micro SD Y al mismo tiempo la tarjeta nano SIM de teléfono En la parte superior nos encontramos con un puerto mini jack para audífonos Y en este otro lado tenemos más botones Tenemos los botones de volúmenes Este, no sé, desconozco este botoncito Y esta es la que más me llamó la atención Como podrán ver este es un puerto para colocar a un accesorio Que es justamente la cámara tipo endoscopía Vamos ahora con el tema de la pantalla Y como podrán ver es una pantalla de alta calidad Y que además es una pantalla infinita Claro, con este pequeño notch que aparece arriba en gotita Que es la cámara frontal Vamos a ir a configuración y veamos la versión de el Android que lleva incluido Y como podrán ver el sistema operativo de este teléfono es Android 10 Vaya, mira, se pueden mover los números 1 y 0 Bueno chicos, ahí está entonces gran parte de este teléfono de uso rudo Ulefone Armor 9E Ahora vamos a mencionar las cosas a destacar acerca de este teléfono Ulefone Armor 9E Primero, lo primero, no podría faltar sus 4 cámaras Que en este caso su resolución es 64 megapíxeles La otra de 8 y las dos últimas de 2 megapíxeles Lo más curioso de todo esto es que el lente de la cámara de 64 megapíxeles Está hecho por Samsung según las características de la marca Y en cuanto a la cámara frontal donde se encuentra este notch en forma de gotita Tiene solo 8 megapíxeles Además, el procesador de este teléfono es un MediaTek Helio P90 Que además cuenta con 8 GB de memoria en RAM Y en cuanto a la batería, como siempre, no es extraíble Ya venía incluida sus 6600 mAh de batería en este Ulefone Armor 9E Y en cuanto al tamaño de la pantalla, como le dije, es muchísimo más grande Tiene solo 6,3 pulgadas de pantalla y la resolución es Full HD Plus Además, parece que este teléfono promete ser la más ruda de todas Porque cuenta con 3 certificaciones Tiene certificación IP68, IP69K y la 1000STD810G Que esta última vendría siendo la certificación tipo militar Es decir, como te dije, promete ser la más ruda de todas Bueno amigos, ahí está entonces todo lo que es el teléfono Ulefone Armor 9E Este nuevo dispositivo de uso rudo Muchas gracias por ver este primer unboxing del 2021 Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dale like y suscríbase a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere Chao, chao